¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estoy lista para presentarles las noticias más importantes registradas este jueves 2 de septiembre. Comenzamos. Según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la Unidad de Investigación Social de la Prensa de África, la mayoría de salvadoreños desaprueban el uso del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Según un estudio realizado cara a cara a 1.506 salvadoreños, un 65% de personas desaprueba esta ley impuesta por el gobierno de Nayib Bukele. Ante la pregunta hecha por la Unidad Investigadora en General, ¿usted aprueba o desaprueba que el Bitcoin sea una moneda de curso legal en El Salvador? Solo un 22.9% respondió que sí, el 65.7% dijo que no, mientras que el 11.5% no quiso brindar una opinión al respecto. El desconocimiento para usar las criptomonedas, que no hay suficiente información, que no es segura, que se prefiere el dólar que propicia estafas y que es inestable, entre otras, son algunas de las razones que destacan para desaprobar esta medida del gobierno que entra en vigencia el 7 de septiembre. Este jueves 2 de septiembre, tres exfuncionarios que pungieron durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca comparecieron ante la Comisión de la Asamblea Legislativa que investiga sobre sueldos. El primero de la jornada fue Federico Hernández, expresidente del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte con Cultura, durante el periodo de Saca. Durante su comparecencia, Hernández negó haber recibido sobre sueldos, manifestó que recibía fondos, pero en concepto de prestación de servicios. Benjamín Sestoni, exviceministro de Transporte y exdirector de la Academia Nacional de Seguridad Pública en la gestión de Saca, fue el segundo citado en la comisión. Sestoni afirmó que sí recibía pagos complementarios. El exfuncionario también fue parte de la administración de Calderón Sol y manifestó que era una práctica que se venía atando anteriormente. El último en presentarse a la comisión fue César Funes, exdirector de la Juventud de Saca, quien ha sido señalado como cómplice de la red de corrupción del expresidente Elías Antonio Saca y cumplió una condena. Funes se negó a mencionar nombres de otros funcionarios que habrían recibido sobre sueldos, a pesar de la insistencia de los diputados de la comisión. Se limitó a decir en repetidas ocasiones que los nombres que él conoce son los mismos que ya han sido mencionados antes. Una audiencia fue negada a jueces y magistrados por parte de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia y solamente presentaron dos escritos en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional. Además de la audiencia, los más de 30 jueces pidieron que los magistrados deroguen las reformas a la ley de la carrera judicial aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado 31 de agosto. Durante su llegada a la Corte, un agente de la policía negó el acceso a estos jueces y a los medios de comunicación. Ante esto, los afectados pidieron se les explicar a quién había dado la orden, pero no hubo respuestas. Las reformas aprobadas por la Asamblea Oficialista también han sido condenadas por congresistas de Estados Unidos. Y superando a todas las del 2020, las agresiones a periodistas desde el 1 de enero al 30 de agosto del 2021 han sido 173. Así lo afirmó la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, quien además dijo que se han registrado 48 denuncias más en comparación con el año pasado. La APES destacó que la Policía Nacional Civil es la institución que más agresiones ha cometido contra profesionales de la comunicación. Ante esto, hicieron un llamado a no quedarse callados ante este tipo de vulneraciones que trae consigo una violación a un derecho de toda la población. El caso más reciente que denuncia la APES es el del especialista en criptomonedas Mario Gómez, quien fue retenido arbitrariamente y posteriormente liberado. Un gusto haberles informado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga.